Nos encontramos con Claudia Chalat, una líder cultural que se ha dedicado a trabajar con niños, niñas, jóvenes y adolescentes aquí en el departamento del Chocó para el mejoramiento y aprovechamiento del tiempo libre. Te voy a hablar desde el punto de vista de Claudia Chalat. La verdad considero que para el buen aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños, lo primero que nuestras administraciones y personas del común que deseen sumarse, que deberían hacer es apoyar los emprendimientos de algunos jóvenes. O sea, mira, en nuestro departamento hay jóvenes que de niños no tuvieron ninguna oportunidad. Sin embargo, siempre han estado llenos de mucho talento. O sea, conozco, incluyéndome porque me considero joven, muchos que han tenido iniciativa y han tocado puertas, por favor, apóyenme que estoy trabajando con niños de tantos a tantos años y a esos jóvenes no se les apoya. Sin embargo, vienen proyectos de otras partes y se apoyan con mucha facilidad. O mejor aún, proyectos de personas que ya han tenido muchas oportunidades, se les sigue dando oportunidades a personas que ya prácticamente la han tenido toda y no han sabido aprovechar. Esto pues permite que nuestros jóvenes se vuelvan un poco resentidos social y opten por otras alternativas de vida a las cuales me limito a pronunciar. Es decir, en conclusión, para el buen aprovechamiento del tiempo libre de los niños del departamento del Chocó, hay que empezar a aportar, a abonar a iniciativa de jóvenes que cuando niños no pudieron rehacer sus sueños o realizar sus sueños y que buscan verlos realizados en otros niños. La construcción de espacios para llevar a cabo diferentes actividades judicorrecreativas es una estrategia para el buen uso del tiempo libre. Así lo afirma esta líder cultural. Hay muchos elefantes blancos que aparentemente están siendo ocupados, pero si vamos a ver, no está pasando nada. O sea, ¿por qué en vez de dejar que nuestros edificios, espacios que le han servido el departamento, ¿por qué en vez de dejar que se caigan a pedazos, sí, que entre el departamento en más ruina y en más pérdida, ¿por qué no transformar? Sí, sería como una opción, mira, transformar esos espacios y hacer escenarios reales donde de pronto X o Y líder juvenil pueda formar a sus jóvenes o a sus niños y presentar las mismas obras que arme con esos niños para la vista del público. Y sería una forma también, pues, de aportar a la economía. Según esta líder, otra estrategia es la de impulsar el deporte en el municipio y mejorar las condiciones de los espacios deportivos. Uno de los deportes más apetecidos por los niños del departamento del Chocó es el fútbol. Y como podemos ver, hay espacios donde tranquilamente puede haber una cancha, donde tranquilamente se le puede formar, porque no es solo darte el espacio. Hay muchos que dicen, no, es que yo soy instructor, pero no tienen la formación suficiente para hacerlo. Hombre, formemos y ubiquemos estos espacios para no perder a nuestros jóvenes, para no echar al olvido a nuestros niños. Mira, acá da nada, al menos en mi barrio, sí tenemos una cancha muy grande, y no voy a decir el nombre de mi barrio. Pero si vas a ver esa cancha, los niños allí llevan sol, los niños allí llevan agua. Es decir, por ser felices, por crecer artísticamente, están también deteriorando la salud. Y se sabe que esa cancha existe, pero no se le invierte esa cancha. ¿Qué va a pasar? En cualquier momento, algunos de esos niños que quieren formarse desde ese espacio, ya no van a querer sufrir de caídas, ya no van a querer estar llevando agua cero, porque por otro lado, están viendo que los espacios son aptos para su formación. El llamado que Claudia Chalá le hace a las entidades es a no olvidarse las necesidades de los niños, adolescentes y jóvenes en el municipio de Iquitó, y que se puedan crear diferentes espacios con las herramientas necesarias para que ellos hagan buen uso del tiempo libre. Paula Cantillo, CNC Noticias. ¡Vamos! Gracias.